vamos a cambiar de camiseta porque si no me van a decir que no tengo otra ya mismo así que bueno tengo muchas lo que pasa que soy muy perezoso tengo de hace años sin sacar todavía de la de la percha con la etiqueta puesta esta de hecho le acabo de quitar la etiqueta ahora y la compré hace meses así que soy muy perezoso bueno gente qué tal cómo estáis ya sabéis que soy un loco de las interfaces de audio soy un loco del audio en general no me gusta mucho la música disfruto con buenos articulares disfruto con buena música 60 70 80 90 2000 para de contar para subir y bueno pues aquí en mi dedicación esta de mí como mi faceta como rural crean con con como es rural crear content creator rural content creator creador de contenido rural aunque no creo mayormente mucho contenido rural si no soy un hombre rural creando contenido también entonces pues ya sabéis que me gustan mucho las interfaces de audio en mi hobby mi hobby entonces si os acordáis el otro día hice un vídeo con el amigo Richie mi compadre mexicano Richie y este se compró una pequeñita interfaz de audio y me la enseñó la interfaz y qué pasa culito veo culito quiero así que bueno bueno son caras decidí que yo también tenía que tenerla porque si no Richie siempre yo la tengo tú no la tienes así que bueno aquí la tenéis esta pequeñita interfaz de audio espero que se vea bien digo que se lea bien porque la cámara sabes que lo pone al revés es de la marca universal audio y una gama que sacaron para para el hogar no para la home studio la gama bol está tanto la bol 1 2 y 4 normales y la bol que acaban en 76 176 276 y 476 estas se caracterizan el 76 veis ahí que está en color amarillo pues quiere decir que es un compresor que tiene bueno que es topi flama que es un compresor que bueno que que tenían ya en sus viejas máquinas antiguas de los grandes estudios de grabación y ese compresor tan tan fantástico tan tan bueno se lo han metido aquí en las pequeñitas interfaces de domésticas así que bol 176 universal audio yo ya la he probado pero bueno vamos a hacer el pequeño unboxing y las primeras pruebas la voy a conectar primeras pruebas en directo ahora mismo estoy grabando con la cola con la moto m2 porque la tengo que ir dentro de la caja evidentemente no puedo hablar con ella pero bueno me encanta sobre todo el aspecto ese vintage que le han dado el aspecto vintage con los laterales de madera la tiras al agua y flota pero bueno qué bueno que me encanta así que bueno es muy pequeñita muy portable ahora la vamos a ver en el unboxing da muy buena calidad de previos convertidores analógico digital 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 analógico y es muy cuca y tiene pues varias cositas que ahora luego vamos os la voy a enseñar en el unboxing me encanta llevo cuatro o cinco días con ella y debo decir que me encanta así que venga vamos a verla vamos a comprobar si es verdad lo que nos dice bueno aquí estamos con la con la cajita espero que se vea bien porque bueno ya sabéis que de iluminación ando escaso de luces ando escaso la cámara cenital es una logita es una webcam de toda la vida una c9 20 y bueno pues esto es lo que hay así que con esto creo que nos vamos a apañar yo creo que soy para hacer el unboxing se ve perfectamente decir que la compré en amazon 130 y 170 y 174 175 creo 174 99 175 en zoman está un poquito más caro a 179 bueno amazon es una entrega se entrega menos de 24 horas algunas veces y me decidí por ahí pero normalmente también suelo comprar muchas cosas en zoman aquí la tenéis otra cosa antes yo en las pruebas que he hecho que he hecho anteriores pues me va me va me encanta me encanta me encanta decir que también dependiendo del tipo de auriculares que tengamos puestos a lo mejor puede variar un poquito al escucharnos nuestra voz porque yo me escucho diferente en estos sony mdr 75 06 que en mis ro de nth 100 que están allí y también puede variar el tipo de micrófono en este micrófono me escucho de una manera conectado a esta interfaz y en este es el sure sm7b en el ro de pomay también se escucha de otra manera en el en el ro de procaster en el no sé en el sure sm7b perdón sm 57 sm 58 es decir es decir que dependiendo el tipo de micrófono a lo mejor se notan leves cambios leves matices cuestión es que si tienes varios micrófonos probar con la combinación que mejor te guste te guste a ti micrófono auriculares con la pequeñita interfaz de audio para esta marca bueno para es para esta nueva interfaz he preferido comprarme la de un solo micrófono estoy acostumbrado a comprarme de dos pero yo siempre grabo solo ya ya sabéis así que me la he comprado en esta ocasión solamente de una entrada de micrófono no os asustéis por esto eso eso es la huésca que está colgando la logitec el plano cenital que lo pilla un poquito y bueno es lo voy a dejar así porque tampoco bueno vamos al lío vamos al lío bol 176 de la marca universal audio esta es la caja dibujitos bush power usb audio interface aquí tenemos por aquí estas letricas es decir que es class compliant o compliant nunca nunca sé decirlo que es conectar y listo el linux funciona a la perfección para macos y para windows tiene software en el que te puedes registrar y por si le quieres actualizar el firmware si hubiera firmware disponible con el software para macos y para windows se puede actualizar tiene un preamplificador vintage que emula digamos bueno ahora las vamos a aplicar luego el famoso compresor 76 y bueno tiene a comprarla te dan con él con él con la compra te dan muchos plugin gratuitos para para los músicos y tiene un aspecto retro un diseño retro por este lado tenemos los sistemas requeridos mac y pc usb 2.0 cable incluido traducado ahora vamos a verlos intel amd o apple silicon windows a partir de windows 10 64 bits en adelante ya os digo yo que el linux funciona perfectísimamente y en macos a partir de 10 14 mojave en adelante y para ipad y para iphone ios y ipad os estas estas marquitas suelen eso siempre suelen incluir compatibilidad con ipad y con iphone porque ya mucha gente graba movilidad con estas cositas y aquí veis el software que incluye habletón soft tube tanta hay muchos plugin que tienes acceso a ellos en en su página desde que te registras ok pues venga aquí tenemos la otra foto con el lateral de madera que os comentaba antes vamos a abrirla ya digo comprar en amazon 175 me llegó antes de las 20 amazon españa antes de las 24 horas servicio excelente ok y bueno dentro de la caja tenemos otra caja negra preciosa dentro de una caja y otra caja para caja esperamos un bol bol la serie doméstica esta marca de universal audio tiene también otras apolo no sé qué que son fantásticas que valen miles de euros que son para estudios para músicos profesionales ahí no sé si entran en esa categoría la gente del reggaeton ahora ahora más para la caja preciosa tiene otra otra marca muy cara que es para profesional y la va y la y la serie doméstica las bol y las bol con el compresor 76 abrimos la caja ok aquí empaquetado con las esponjitas a los lados sacamos sacamos esto ok vamos a quitar las esponjitas de traslado muy bien la ponemos por aquí y antes de verla lo que sería la interfaz vamos a ver qué más trae la caja leñe trae esta bolsita ya sabéis para el tema de la humedad y trae este estuche que vamos a ver lo de aquí también tiene bol en negro muy elegante por detrás y por delante pero vamos a abrir ok vamos a abrir la cajita de las cositas bueno para papelas ya sabéis de garantía de todas estas cosas mucho idioma es una letra que yo no alcanzo a leer así que vamos a dejarlo por aquí y además pues tiene esto lo que sería dos cablecitos que no han usado porque yo tengo usb y usb de los otros muchos tengo un saco lleno lo he dejado por aquí bueno os comento trae un cable usb a de alimentación a usb c por otro extremo que nivel maribel usb lo diré usb a usb c aquí aquí tenéis la conexión usb c si tenéis un cable usb c que es lo que yo estoy usando porque ya los tiene comparados de antes pues también perfecto pero usb a para asegurarse compatibilidad con millones de equipos que todavía tienen este tipo de conector el bus de alimentación aunque sea usb c por aquí es 2.0 como los iphone 15 y 15 plus que es un cable pues bueno que se ve un cable que se ve calidad en el cable y este es un cable de alimentación extra extra trae usb a y trae un pinchico veis un pinchico cilíndrico digo pinchico pues un pinchico de alimentación que se conectaría aquí que para usar la interfaz de manera normal con micrófonos de estos usando el phantom de 48 voltios no es necesario entonces para qué te incluyen este cable opcional pues por si conectas la interfaz a la conectas a un iphone un ipad y estos no suministran la energía suficiente que va a ser que no pues le ayudas a la interfaz alimentándola por aquí trae creo que es de 5 voltios ok 5 dv si ok correctamente y entonces por este lado por por este pinchico la enchufas a la interfaz ok aquí a ver si veo soy más torpe aquí por este interfaz y por otro lado usb a pues lo enchufas mismamente el cargador que tengas del móvil que todos los cargadores ya tienen esto usb a ok pues ya estaría pues simplemente los dos cablecitos alimentación extra o si tienes un portátil muy viejo portátil del año la pera y que no pueda alimentar por el bus usb porque tenga usb 1 todavía pues bueno le puedes enchufar el cable de alimentación extra también por si se te queda corta no obstante esta interfaz tiene aquí un botoncito que pone host veis aquí los que luego lo vamos a ver cuando esté conectada si este este esta luz host se enciende es que tiene alimentación suficiente bueno vamos a ver rápidamente porque intuyo que va a ser muy largo y no quiero bueno por arriba no es totalmente llana a ver si consigo un plano veis que hace como un pequeño no es ya no es la parte de arriba si llana sino que hace un poquito hace un poquito así me encanta este aire y retro con estos vúmetros para input para el vúmetro que te indica la potencia del micrófono en la luz de host que tiene corriente suficiente y el vúmetro de salida estéreo canales 1 y 2 va subiendo con coche fantástico bajando me encanta los botones los botones de activar el compresor 76 trae cuatro modos a ver si si enfoca enfoca marrita ahí está vocal guitarra fast y apagado el botón de el compresor 76 el botón de vintas yo soy una cosa de madera no sabéis que es un nombre antiguo vintas el botón de la ganancia de la entrada del previo de micrófono ok el botón de la salida de monitores de altavoces y el botón de monitorización directa para escucharte sin ningún tipo de lag lo que hablas aquí en los auriculares por la parte frontal tiene las dos luces fijas la daba toncicos 48 voltios y instrumentos por si en vez de conectar un micrófono con esta es una guitarra instrumentos entrada combo xlr y jack ok una entrada combo el botón de volumen para los auriculares ok taca taca y el agujerico para los auriculares 6 con 3 6 con 5 nunca recuerdo si es 6 con 3 o 6 con 5 el gordo el de auriculares el gordo 6 con 3 o 6 con 5 laterales madera me encanta madera es una madera tratada no si nosotros como en las polillas el otro lateral también madera ese aire vintage junto con el frontal de aquellas máquinas antiguas aquellas mezclas antiguas encanta la parte de abajo maden china y la leyenda tiene cuatro paticas aquí para para eso y la parte trasera vemos conector kessington ok botón de power se agradece que ya casi prácticamente todas las marcas van agregando botón de power entrada de alimentación auxiliar por si ya dijo dijo lo que comenté antes usbc ok entrada y salida midi que me ha sorprendido que siendo tan pequeñita lo incluya y salida de balanceada de para unos monitores externos monitor izquierdo y monitor derecho y aquí la leyenda universal audio y esto esto sería ok fijaos que pequeñita que portable lo puede meter debajo del monitor debajo de la pantalla la puede llevar con el portátil con el ipad con el iphone a cualquier sitio para grabar tus cositas y bueno vamos a leer rápidamente vamos a dar rápidamente los los las características convertidor analógico digital digital analógico 24 192 kiloherzios preamplificador de micrófono integrado con modo de ampli de ampli de preamplificador de micrófono vintage vintage que sería éste y os comento que modo vintage dependiendo del micrófono y de los auriculares que uséis lo notaréis no notaréis o no notaréis el modo vintage digamos que emula el sonido analógico de aquellas antiguas mesas que iban por válvulas por válvulas no era transistor no era electrónica era válvula de cristal no sé si habéis visto un reportaje antiguo documentales para que haya mesas que iban por válvulas ok eso es lo que emula el modo vintage compresor 76 integrado basado en el famoso universal audio 1176 1176 es un compresor que es muy grande es un aparato grande y lo han intentado meter aquí dentro no que más que más que más amplificador de auriculares ya digo que lo ponéis deep house con auricular en común auricular bueno si le dais caña aquí el botón de volumen rompe la cabeza impresionante en monitorización directa para para escucharlos en ningún tipo de latencia de la de micrófono ahora a los auriculares alimentación por bus usb bus usb y auxiliar por si lo conectáis un aparato que no sea capaz de auto alimentar la compatible con windows 10 64 mil adelante macos 10.14 mojada en adelante ipad y iphone y también linux o digo yo que linux funciona perfectísimamente no lo ponen en su página pero lo digo yo o fe de mí no lo digo yo la medida la estáis viendo tampoco vamos a decirlas el peso un kilo dicen dicen no sé yo no he pesado porque no 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 tengo báscula e incluye el dos cable adaptador se usb c a usb a usb a usb c y usb a a el pinchico de alimentación para 5 voltios pues esto sería vamos a enchufarla que os parece la enchufamos y la probamos a ver qué tal me escucho con este micrófono y aquí estamos de vuelta con ella conectada como estáis viendo me escucho algo diferente respecto a la moto m2 la que estaba usando antes para para grabar el unboxing la tenés por aquí ojo que está también muy buena interfaz pero ya digo son pequeñas diferencias pequeños matices que qué bueno que la hacen distinguir entre entre marcas si veamos el tamaño comparado con la moto m2 veis esta es más larga aunque está más larga podemos aquí aquí está más pequeñita está digamos en combina con la caja de que vimos antes en la caja que qué bueno que dónde viene la volvamos a dejar la moto por aquí ya que ha pasado una moto es una pena que la webcam saque la imagen como quemada está probando apagar y encender luces y no consigo que la webcam la consiga con filmar con más calidad perdonadme para que vierais las lucecitas está del búmetro son verdes la luz del host es azul no es no es no es de ese color y bueno cuando si antes de picar que se pone la lucecita naranja en el búmetro y luego si pica se pone en rojo no no se distingue por la web cam pero bueno estoy usando lo que antes con la moto el micrófono sur sm7b la he conectado directamente a la torre que tengo arlinos un consejo estas cositas siempre es recomendable enchufarlas directamente al portátil directamente al pc el equipo de escritorio lo que queráis si la enchufas en un hub que no sea autoalimentado y no tiene suficiente potencia no funciona bien esto y cualquier otro aparato usb entonces yo recomiendo que si la vayas a conectar en un hub usb que éste tenga alimentación propia que no se alimente del pc y también veis como en la moto no se veía pero aquí lo enseño yo en la moto no se veía que tengo un preamplificador externo o un fest kit no fest kit que da 25 decibelios extra suelo usarlo por costumbre con todas mis interfaces esto va conectado entre la interfaz y el micrófono porque este micrófono sur sm7b necesita mucha chicha esta creo que son 59 decibelios de entrada al previo de micrófono en la cajita de descripción dejaré los enlaces también con las características completas técnicas de decibelios que le va a decir todo esto de esta y de las hermanas previo de micrófono fegid 25 decibelios extra y evidentemente al conectar un previo de micrófono necesita tener encendida la alimentación phantom que se ve por aquí ok alimentación phantom y ya está por eso digo que si la vais conectar en un hub usb en un hub usb y con que sea auto alimentado porque si le enchufas la alimentación phantom ojo cuidado bueno esta trae esta trae esta trae como comenté antes como os enseñé antes trae tres tipos de compresores ya predefinidos es decir tres tipos de cómo llamarlo preajustes no preajustes aquí pone boc vocal gtr guitarra fast que es como un ataque rápido y off apagado que está encendido luego tiene el botón para activar estos tres tipos de compresores ya preajustados que sería este y tiene el botón de vintage que sería este que te da esa digamos esa ese sonido esa emulación a calles antiguos máquinas no que eran de sonido analógico no que iban por válvulas en deber de por transistores eléctricos eléctricos así que vamos a probarla ahora mismo está en off no 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 se nota muy bien pero yo lo digo aquí a ver ok está en off ok vamos a activar el primer compresor los otros ya veis qué tal se me escucha poner los cascos poner los auriculares para esta prueba y vais probando evidentemente esto va por bs luego va por youtube que cada uno comprime lo suyo y entonces pues claro el sonido lleva un poquito ahí por al ir por internet lleva un poquito de de compresión bueno entendemos ahí está bucho he subido encendido el compresor en modo vocal como está bien por aquí modo acá aunque ya me decís yo noto aquí en ese estudio que está subido y veis el botón en la última luz naranja y cuando hablo llega casi la última sería en rojo he dejado el botón de ganancia del previo micrófono como está no le tocado sería la opción el preajuste compresor vocal no el famoso compresor 76 basado en el en el integrado de universal audio 1176 ahora lo cambio modo guitarra y ahora tengo un modo guitarra para mí para mis pruebas con estos auriculares con los sony mdrs 75 66 con este micrófono y con el ro de ponme y sobre todo y no tole ve diferencias entre el audio con esta interfaz de ro de ponme y que está allí detrás el ro de ponme y el sure sm7b me noto diferente por eso decía antes que a lo mejor con distintos micrófonos pues os escucháis diferentes para mí a mí me gusta más con el compresor en modo guitarra en el compresor guitarra para mí para mi oído para mi oído ahora cambio al fast casco una especie de un ataque rápido y este sería pues el compresor en modo fast vuelvo a quitarlo todo apagado ha bajado ha bajado ha bajado el nivel aunque esto luego vaya por obese por youtube y por editor de audio para limpiar en lo máximo ruido pero si se nota esa diferencia ahora voy a conectar el modo vintage ok el modo vintage y si he notado una mejilla no toda mi hija no sé vosotros ya digo tenéis que escuchar con cascos y tenéis que escuchar con cascos con auriculares con audífonos el modo vintage ok ahora lo quito a ver si notáis algo simplemente es pulsarle ok notáis algo ahora lo pongo me encantan las los botones son muy profesionales como de cristal no como otra marca de plástico mucho barato y se enciende no para saber que está encendido y el modo vintage que está conectado ahora mismo también es compatible con los otros tres preajustes del compresor 76 vamos a probar la combinación del modo vintage con los otros tres preajustes así que vintage más compresor vocal vintage más compresor vocal qué tal hola hola si soy yo yo compresor 76 modo vintage vintage más el compresor guitarra en preajuste guitarra le pulso otra vez ya os digo que yo aquí con estos auriculares con este micrófono con el Rode Pong My me gustó más en compresor en el preajuste guitarra ya son preajustes que vienen predefinidos por ellos con frecuencias tal y cual ok y ahora vamos a probar el modo vintage con el fast con el rápido ok y con el fast alguna gente me ha dicho pues con el fast también una gente que ya me ha escuchado en el podcast subiparriba me ha que también la comenté el otro día me ha dicho pues en el modo fast me gustas más ok ya vosotros me decís qué tal modo fast más modo vintage vintage más fast vintage apagado aquí está vintage vamos a ver apagado venga vintage más vocal vintage más guitarra vintage más fast ok a ver qué os parece ok y ahora quito vintage simplemente fast ok ahora los apagos está apagado compresor vocal y compresor guitarra ya me decís qué combinación os parece a vosotros mejor más oportuna sin compresor ninguno sin modo vintage a pelo o con algún tipo de los tres preajustes de compresor vocal guitarra o fast o con el modo vintage solo sin sin compresores o la combinación del modo vintage con algún tipo de preajuste de compresor vocal guitarra o fast ok una pena que la cámara está asquerosa no la pide al detalle pero bueno esto ha sido la prueba ya me podéis decir decir abajo en la cajita de comentarios que os ha parecido esta preciosidad mi nueva novia en el tema de interfaz de audio me encanta el aspecto muy sólida aluminio es metálica creo que es aluminio las laterales de madera preciosa muy portable la puedes llevar a cualquier sitio y muy portable y calidad universal adiós con ese nombre de más universal adiós eso es calidad a rodales claro que sí guapi pues nada gente esto ha sido mi unboxing y pequeñita prueba doméstica para que todos nos entendamos ya sabéis que yo no soy un experto pero sí soy un aficionado y yo creo que cumple bastante bien pequeñita muy portable muy completa en conexiones muy completa con ese con esos dos compresores el modo vintage y el compresor 76 con esos tres preajustes guitarra vocal y fast tanto para streaming para podcast o para músicos no para instrumentos y bueno calidad en calidad los previos de micrófono calidad convertidores analógico digital digital analógico y este aspecto tan cuco tan tan vintage tan antiguo que me encanta si buscas una pequeñita interfaz relación calidad precio yo creo que está un universal audio esta vol ya sea la vol 176 276 476 la que sea de tu agrado pero si estás solo como yo pues ésta te viene perfecta yo creo que es una compra bastante bastante acertada ok pues venga espero que te haya servido si estás pensando en esta marca like suscribe activa la campanita para que te avise youtube de mis nuevos vídeos comparte este vídeo con todo el mundo interesado en este tipo de aparatos y bueno nos vemos aquí en el próximo vídeo por favor claro